que tenemos para Aries. Aries, es como que económicamente hay una necesidad media de hacer las paces, de empezar a valorarse de una manera diferente, pero más similar a situaciones anteriores. Mentalidad de ganador, ¿eh? Mentalidad de ganadora. Ahora, bueno, se ve el mundo, la justicia, la estrella, mucha esperanza, Aries, mucha esperanza para este año, mucha esperanza para el momento en el que veas el video también. Se ve como una cuestión de rápidamente acelerar algunas cuestiones para volver a encontrarse con viejos vínculos, viejos lazos. Esto era lo que decía hoy de la mentalidad, ¿no? La justicia, el mundo, la estrella. Esperanza por realmente concretar algunos objetivos también. Es muy interesante esto. Yo creo que Aries va a estar muy selectivo, muy selectiva. Con respecto a las amistades, mucha emoción se ha puesto en el tema de las amistades todavía. Hay movimiento. Atención si estás buscando pareja porque puede aparecer dentro del vínculo de las amistades. Aries puede relacionarse más. Encontré el amor dentro de la zona de amistades, Aries. También puede ser, si estás saliendo con alguien, de empezar a, por ejemplo, salir a lugares, compartir con amigos, por ejemplo, también puede ser. Muy bien aspectado para el tema de las amistades, para encontrarse, para, bueno, Aries seleccionando amistades también. Entonces es como que va a estar como una especie de ganador o de ganadora y va a necesitar realmente seleccionar más a la gente. Con respecto a lo que es el amor, Aries, es muy interesante porque te veo como que estás atravesando una situación de ganas de trabajar las relaciones, de ganas de obtener resultados. De, por ejemplo, si estabas peleado con alguien, de reconciliarte, inclusive. Y, bueno, si estás en pareja o en alguna sociedad, por ejemplo, trabajar en los proyectos, trabajar en el amor como un proyecto, trabajar en el trabajo. Se ve como medio energía laboral dentro del amor y energía de amor dentro del trabajo. Así que puede ser que haya como una especie de sociedad con alguna pareja que te ayude, por ejemplo, a lograr más beneficios económicos, inclusive, puede ser. O puede ser lograr beneficios económicos a través de otras personas. Me acuerdo que en la lectura anterior te había comentado de que era muy importante ver lo que recibís, lo que das. Entonces, se sigue viendo esto, ¿no? Como veo como Aries con ganas de hacer cosas nuevas, pero seleccionando un poco más a la gente con la que se encuentra. También el tema de la salud es muy importante, pero me parece que si venías medio como en una situación de sentirse muy solo, muy sola, se ve como muy interesante el tema de la salud porque hay como una recuperación también. Entonces, eso es lo lindo en base a lo que es Aries. Y bueno, ¿sabés qué? Estaba mirando también mientras te decía esto, el tema de la casa. Está el sacerdote y la torre. O sea, puede ser que si, por ejemplo, estabas en situación de mudanza o problemas en la casa o tener que reparar algo a nivel hogar, por ejemplo, que tengas que, digamos, usar como una especie de firmeza o de seguridad en tus propias decisiones y en tu moralidad. Pero puede ser que haya una ruptura en base a lo que es hogar, familia. Me parece que está mejor aspectado esta situación, esta lectura, para, por ejemplo, aplicar todo lo que es moralidad. Decir, bueno, yo pienso y creo en esta verdad y, bueno, voy a luchar por esta verdad. Si hay que desarmar el vínculo, lamentablemente se va a tener que hacer. Me siento muy apresionado, muy apresionada. Si estás en pareja conviviendo con alguien, puede pasar esto de la prisión mental, de necesitar un mediador para que las cosas fluyan de una manera más radicales. No, acá hay cambios radicales, realmente, Aries, cambios radicales totalmente. Y, bueno, atención con el tema de, por ejemplo, si estás viendo esta lectura, dentro de lo que es febrero, atención con el tema de mitad de mes en adelante. Hay mucha energía de pasión también, mucha energía de pasión, realmente, de necesidad de decir, decir, bueno, tengo más seguridad en mí mismo o en mí misma y voy a conquistar nuevamente esta persona o a trabajar nuevamente en esta relación de un modo exitoso a través de algunos consejos que me han brindado. Es muy importante el tema de Aries de los consejos que recibís. Obviamente, parece ser como que antes estabas medio solo, media sola, entonces esto era como una prisión, pero se empieza como a salir nuevamente al mundo. El mundo está muy bien para vos. Ojo, igual, el tema de las esperanzas, ¿no? Porque vos me das la sensación como que Aries tiene una esperanza de amor, que está pensando en alguien del pasado y va a querer ir por eso, pero tal vez la otra persona, no sé si está tan, tan, tan con ganas de decirte que sí. Y la lectura termina con La Torre, que es una especie de que algo cae, ¿no? Me parece que está muy bien aspectado, entonces, para las amistades, para hacer vínculos sólidos o sentimentales o creativos con las amistades, a seleccionar un poco más los socios en el tema de trabajo, tal vez volvés a trabajar de algo que ya habías trabajado. Y el tema del mundo, la estrella, por ejemplo, me parece muy bueno en base a las nuevas esperanzas que estás viviendo. Mejor aspectado para hacer cosas nuevas que para reconciliarse como gente del pasado, más allá de que vos sí puede ser que tengas ganas. O si estás pensando en alguien, puede ser que sea una lectura espejo y la otra persona tenga ganas de trabajar en la relación y vos ya preferís estar en una situación más sólida o más de amor propio. Las personas que están dando vueltas acá a Aries, hay gente de signo de agua, que puede ser de Pisces, de Cáncer, o bueno, en este caso, Scorpio, por ejemplo, pero también hay gente de energía de fuego, hay movimiento, digamos. De gente de fuego también, ¿sí? De Sagitario, de Aries, de Leo, por ejemplo. Y se ve como que en el pasado estabas muy metido a nivel sentimental con alguien y se termina este ciclo, ¿no? Puede ser que se termine exitosamente o que surja un nuevo amor. Hay una nueva, digamos, especie de... Hay nueva esperanza realmente, Aries. Ya te digo, mejor aspectado para empezar. Cosas nuevas, lo único en lo que se vuelve atrás es en el pasado. Si estás conviviendo con alguien, ya no da para más. Realmente se puede terminar la cuestión. Y bueno, a ver qué dice hoyo en base al consejo para Aries. Bueno, el tema del control mental, ¿no? Esto. Consejo de hoyo para Aries. Dejar de controlar tanto la mente. Dejar de ser tan mental, sino que ir más a por lo sentimental. Se ve mucho en el tema de las amistades jugarse más por los sentimientos que por la conveniencia. Porque en el amor se ve un poco este tema de la conveniencia. De estar peleándose por valores, o por dinero, o por plata. Esa energía. Es muy importante controlar la mente. Dejar de ser tan estructurado, tan duro, tan dura mentalmente. Tan quiero controlar todo, que esto, que lo otro. Pero es muy importante que la mente pase por ciertos vacíos. Y darse cuenta de que uno es más libre de lo que quiere. Más libre de lo que piensa que es, digamos. Y dejar que esos pensamientos se vayan, ¿no? Hacer algunos ejercicios de meditación como para poder enfocarse en nuevas esperanzas también, ¿no? Si tenés que quedarte vacío y sin nada, por algo es. Esto te da la libertad nueva para resurgir realmente y buscar nuevas libertades por otro lado. Aries, espero que te haya gustado. Coméntame, suscríbete y convidame un cafecito que me va a venir muy bien. Te mando un abrazo. Hola, Tauro. Tauro, vamos a ver qué energías tenemos para vos, para cuando mires este video. Tauro, coméntame qué te parece la lectura. Vamos a ver qué energías tenemos para Tauro. Entonces, Tauro, mucha energía de también un poco de cansancio laboral. Es lo primero que veo. Un poco de cansancio laboral, se veía acá. También movimiento por las riquezas. Tauro, mucha necesidad de empezar a cuidar la plata, ver cómo cuidás tus ahorros, tus inversiones también. No sé si estarás invirtiendo con Bitcoin o esas cosas, pero se ve como un apresionamiento mental, un poco de miedo, de pánico inclusive a nivel económico, Tauro. Pero bueno, muchas esperanzas nuevas también. Es como que te has cansado, digamos, de cierta manera. Entonces, bueno, la idea de esto es resurgir nuevamente. Con respecto a esto digo, ¿no? Que la presión mental en este caso es a nivel económico realmente. Pero bueno, en el fondo vos guardas tus esperanzas, ¿no? Pero también, sí, puede ser que realmente estés pensando también en la manera de acercarte ciertamente a alguien. Desde un modo más pasional. O, por ejemplo, una persona que te parece que está sola. Hay mucha energía femenina en esta lectura. Me da la sensación como que has pasado por una situación de resguardar tus sentimientos. Me parece como has estado desbordado o desbordada emocionalmente y de repente hubo como que resguardarse. Hay energía de dos personas acá. Hay una persona que puede vibrar. Wow. No, hay varias en realidad, Tauro. Varias personas. Mirá, en el amor te salen los enamorados. Sale la emperatriz, la fuerza y los enamorados. Así que, Tauro, este momento es de mucha, mucha, mucha pasión. Hay una persona que está realmente muy interesada en vos. Me parece que es una cuestión de brillar. Realmente, pasión. Y ahí hasta encuentro, wow, mirá qué linda que es la carta de los enamorados, ¿no? Bueno, están como haciendo como una danza, ¿no? Entre medio de las frutas y de los trigos. Mucha abundancia. Si venías de estar en un mal momento a nivel sentimental, este mes, en este momento, las energías van a resurgir realmente. Por ahí sí vas a tener que tomar una decisión porque me da la sensación de que hay más de una persona acá dándote vueltas. O que estés pensando en una persona que, digamos, que está muy bien posicionada económicamente, pero que a la vez te puede generar hasta un poco de desconfianza, inclusive. Por ahí te puede parecer que hay una persona acá dando vueltas que puede ser que os oculte cosas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, un poco de desconfianza, pero bueno, tal vez hubo una pelea y de repente ahora hay ganas de reconciliarse. Realmente es un excelente mes para el tema del amor. En este caso me da la sensación como que es un momento para reconectar realmente con las emociones y con la intuición, pero a la vez como para redirigirlo hacia las relaciones sentimentales. Como que hay mucho romanticismo y pasión y la va a ver. Es muy importante esto porque realmente se ve como esta situación de decir, bueno, tal vez hay que manejar un poco algunas cuestiones. Es como usar la intuición para lograr ciertos beneficios que estás interesado o interesada en lograr. Pero sí veo una persona acá, por ejemplo, si vos vibras en la energía masculina, veo como que vos estás teniendo que decidir por esta persona o por la otra, ¿no? Como que hay varias personas. Hay gente acá que puede ser de Sagitario, de Aries o de Leo. Y también hay gente que puede ser de Pisces, de Cáncer. La lectura termina espectacular. O sea, ya te digo, es un momento espectacular para los encuentros, para enfocarse en la vida sentimental. Y también, muy importante, el tema de planificar cosas a largo plazo. Si sos una persona que, no sé, está interesada en estudiar o en hacer algo o en curso o lo que sea, está muy bien aspectado para empezar a planear cosas que te favorezcan a nivel carrera, digamos. Porque también se ve como que hay unas ataduras, algunas presiones mentales en base al trabajo y, bueno, hay necesidad realmente de ponerle más esperanza a esto. Entonces, estudiando, haciendo un curso o algo o acomodando tu cabeza, digamos, accionando. Pero me parece que el enfoque es romántico que te puede, si estás con alguien, es un muy buen mes y vas a estar planeando el tema de cómo acomodar tus finanzas también. Porque el miedo yo lo veo ahí, no tanto a nivel sentimental. Después, en el tema de las amistades o los vínculos, ¿no? De la gente que está cerca. Atención, porque se ve un poco de dar la espalda, se ve un poco de resguardarse o de correrse un poco de lugar para enfocarse más en la intuición, en las emociones, en lo que a uno le pasa. En como, ¿sabes qué sensación me da, Tauro? De que has pasado por momentos medios inestables y que te has tenido que guardar y de repente vuelto a salir, ¿no? Como un impas, como un impas, Tauro, para volver a agarrar coraje, ¿no? Para volver a agarrar fuerza. Bueno, la participación, Tauro. La participación yo creo que tiene que ver acá con cuestiones de grupos. Que esto es lo que te venía comentando recién, ¿no? Como darle la espalda a ciertas personas, darle la espalda al chusmerío, darle la espalda a la gente que está cerca, a la gente de la familia también. Cuidado en el tema de las fiestas o las celebraciones porque ahí puede ser que te enteres de algunos chismes. Entonces, bueno, por ahí, ahí está la cuestión de querer correrse un poco de las noticias. Veo como una cuestión de que Tauro ha estado muy cansado, muy cansada y por salud tiene que tomar alguna decisión en este momento. Sí, mirá. Wow. Tiene que decidirse para qué lado ir. Yo creo que a nivel sentimental, está pensando en alguien del pasado también, Tauro. O sea, creo que viene por este lado la cuestión. Que hay que decidir por una persona que es más introspectiva y otra persona que es más extrovertida. Hay que decidir entre dos personas. Vos soñás con volver a tener esa estabilidad que tanto tenías, que obtuviste. Necesitás realmente por una cuestión de salud, se ve un poco de estrés también. Así que vas a tener que tomar una decisión para, digamos, encontrarte con alguien. Y creo que vas a tomar la decisión correcta porque, mirá acá, no sé si se ve la decisión correcta. Mirá cómo se ve acá los enamorados con el 2 de copas. Excelente para los encuentros, los encuentros, las pasiones, el romance, disfrute, descansar un poco después de tanto tiempo de haber estado peleando, luchando. Excelente, excelente lectura para Tauro. Al final recobrás tu solidez. Ya veníamos en las lecturas anteriores viendo que a pasito a pasito se iba a ir logrando y demás. Pero bueno, si querés, estás esperando a alguien que vuelva. Yo creo que hay posibilidades de que vuelva y encima de que logres lo que vos querías. Algo más sólido, más duradero, más seguro. Así que Tauro me encantó. Espero que te haya gustado. Comentame, suscríbete, convertíme en un cafecito que me viene bárbaro. Hola Géminis. Géminis, traigo la lectura general. Traigo un nuevo tarot. Me tomé un descansito, pero acá estoy de nuevo. Vamos a ver qué energías trae. Espero Géminis que te guste este nuevo tarot. Comentame, suscríbete, compartíme un cafecito que me viene bárbaro. Y bueno, Géminis, wow, listo. Ya arrancamos con unas, no sé. Unas de basto, ¿no? En el trabajo como inicios, wow. Reyes, reinas. Géminis, ¿sabés qué? Pienso que estás atravesando una situación de pensar mucho en tus cuestiones económicas, sobre todo. En el tema de tus finanzas, de tu plata, de cuánto cobras, de que si te sirve la plata. Bueno, y otra vez estamos con el tema de no muy bien sentimentalmente. Me encanta hacer tarot. Realmente, estoy muy contenta con esto. Muchos inicios, Géminis, igual. No nos detengamos tanto en este dolor emocional, sino que obtengamos un poco más lo positivo. En este caso, hay inicios previstos para lo que es trabajo. Hay cuestiones, ¿sabés qué creo, Géminis? Que hay cuestiones como que realmente hay gente que no te está tirando la mejor de las vibras como para que vos puedas surgir económicamente o crecer realmente en algo. ¿Sabés qué? Siento que hay como algunos obstáculos que te impiden realmente hacer algunas cosas. Pero lo que yo creo es que vos tenés que estar enfocado más bien en las metas personales que vos querés lograr. En el momento que veas esta lectura, pensalo de esta manera. O sea, parece que no, parece cliché, pero a veces lo que se quita de un lado se da de otro. Entonces, se ve como esta cuestión de, bueno, estoy atravesando una situación sentimental no muy preciosa, pero a la vez tengo como ese toque de valoración personal, ese toque de autoanálisis que tiene Géminis de pensar tanto en las opciones y de decir, bueno, voy a ir hacia otras circunstancias que me favorezcan más para este momento que estoy viviendo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, me da la sensación, Géminis, de que, digamos, si estás en un emprendimiento, en un proyecto solo, estás como en la cúspide realmente, ¿no? Y, pero, aparte, no solo, sino que acompañado o acompañada. Hay una pareja en el tema laboral, o sea, por ahí te ayudan a lograr tus objetivos gente mayor o gente de altos rangos o gente muy apasionada, por ejemplo. Mucha pasión por el trabajo puede ser que haya también, en este caso, ¿no? Si estás solo o sola, puede que encuentres gente dentro del ambiente laboral, ¿entendés? Es atención a esas cuestiones, pero si estabas sin trabajo, por ejemplo, o queriendo emprender algo, este mes arrancás de nuevo. Es como que arrancás de nuevo con toda la fuerza. O sea, creo que está Géminis canalizando mucho la pasión en el tema laboral, más que en lo sentimental, porque en lo sentimental realmente ya Géminis viene un poco cansado o cansada, las lecturas anteriores, miralas. Es como que sí hay pasión, pero hay ganas de sanar esto, ¿no? Y tal vez, por ahí puede que aparezca alguien del pasado, inclusive acá, a proponer algo. Alguien, hay alguien acá cercano, que hay como una ida y vuelta, ¿no? Como un ir y venir, como que un día nos queremos, otro día no, con alguien de signos de tierra. Puede ser de Virgo, puede ser de Capricornio, o puede ser de Tauro. Pero se ve como una especie de tormenta pasional, y después como de tranquilidad, de cosecha. Si estás viendo esto en febrero, para lo que es mediados de mes en adelante, se activan todas las pasiones, las emociones, Géminis. Entonces, si estás pensando en alguien, esta persona por ahí quiere más solidez, también inclusive, pero se está atravesando por una tormenta en este caso, ¿no? Es como, hay que sanar realmente. Y si estás solo sola, podés conocer a alguien a fines de mes, que sea alguien de signos de tierra, alguien más sólido, ¿no? Creo que Géminis necesita más seriedad en algunas cosas, o compromiso inclusive, ¿no? Puede que si estás esperando a alguien del pasado, tal vez esta persona vuelva con esta energía más de dar más seguridad, o de necesitar más de seguridad. Pero bueno, con respecto a lo que es las metas, el trabajo, me interesa mucho que tu mente, digamos, está aspectada, y media toxiqueando con el tema plata, ¿no? Economía. Hay que calmar un poco eso en este momento. Hay que como poner más templanza en lo que es la economía, no ponerle tanta, tanta garra al trabajo, ¿no? Desbordarse de estrés con el tema del trabajo, y enfocarse un poco más también en las relaciones, en cómo uno por ahí a veces puede pasar que Géminis se evada de la vida sentimental trabajando, ¿no? Me da esa sensación. En el tema de las amistades, está bien aspectado para salir un poco de la soledad. Géminis viene trabajando hace mucho tiempo con el tema de guardarse, de estar más selectivo, más selectiva con las personas que se juntan. Y bueno, se ve como empezando a querer salir de las cuestiones, de las cuestiones de la soledad, ¿no? De la coraza que se puede poner uno también. Yo creo que Géminis ha estado trabajando inclusive sobre estas emociones tóxicas que tiene consigo mismo, ¿no? Mirá al diablo, qué loco. Me encanta ese tarot. Bueno, se ve como que trabajando realmente en dejar de salir de la soledad o paranoiqueándose mucho con que la gente le quiera hacer mal, entonces, bueno, por eso se encierra y se queda solo. Y bueno, se ve como una situación más de trabajar esto, de trabajar la confianza en nosotros también, inclusive. Acá hay mucha energía también de gente de fuego, ¿sí? Puede ser secretario, puede ser de Leo o de Aries. Puede ser que si estás vibrando en energía femenina, esta persona, hay un hombre que por ahí quiere más seriedad, pero no se anima o tiene que sonar algunas cosas. Hay algunas cosas que las guarda también y se aleja. Pero bueno, para fines de mes todo mejora, todo mejora para fines de mes. Esto es paciencia, es atravesar después del 11 de febrero. Mira, como que hay que templar un poco la pasión, no exacerbarla demasiado. Cuidado con las disputas, cuidado con decir cosas hirientes, porque acá hay dolor a nivel sentimental, romántico, de corazón, digamos, ¿no? Canaliza mejor para la plata que para los problemas con... o discutir con la pareja, ¿no? Discutir de qué quiero, qué quiero. Bueno, creo, Géminis, que está muy bien estar enfocándose en el trabajo ahora, ¿eh? Si estás viviendo con alguien, en este caso... ¿Se cayó? ¿Sabés qué carta? Mirá. El estrés. Bueno, Géminis, esto que te decía, ¿no? De no zarparte, como decimos acá en Argentina, de no zarparte de energía solo en el trabajo, porque hay cosas que sanar. Tal vez hay que... Por ahí se te pinchan algunos globos, bueno, y tapas trabajando. Me da esa sensación, ¿eh? Como te digo, podés trabajar un poco menos, salir un poco más con amistades, atención con la gente que venga proponiendo cosas nuevas. Si vivirás en energía femenina, acá hay personas que pueden traerte un poco de seguridad. Se ve como... Si estás viviendo en energía femenina, se ve comunicación de alguien de fuego. Sí, o si sos hombre, inclusive, ¿no? Se ve comunicación. Después de un encuentro, o puede ser que haya un evento, o pase algo y se vuelvan a reconectar. O te cruzas con alguien en algún evento, por ejemplo, y vuelven a reconectar. Pero atención, Géminis, el tema del estrés y el tema de estar demasiado guardado, sin sociabilizar, vuelve a salir el corazón herido, vuelve a salir esto de ya es hora de sanar, Géminis, también, ¿no? Realmente yo creo que está la fuerza y la garra de necesitar salir a sanar un poco, ¿no? Pero hay que atreverse. ¿Sabés qué? Creo, Géminis, que te estresa mucho el tema de que las cosas no te salgan cuando vos querés como vos querés. Entonces, esto te produce como una especie de congelamiento, o por ahí te sentís que las otras personas no están dándote lo que vos necesitás, por ejemplo. Pero bueno, es cuestión de salir y arriesgarse y divertirse más. Muy importante para lo que es este momento, vas a derretir este hielo, esta coraza, digamos, divirtiéndote mucho más, jugando como niños, digamos, ¿no? Como volviendo a contactarte con pasión, con jugar. Vos me entendés, Géminis. Espero que te haya gustado. Comentame, suscribite y nos vemos en la próxima. Hola, Cáncer. Cáncer, te traigo una lectura general. Vamos a ver un poquito todos los aspectos. Traigo un tarot nuevo, Cáncer. Espero que te guste también. Comentame qué te parecen mis lecturas y podés colaborar conmigo otra vez de cafecito, ¿sí? Vamos a ver, Cáncer, qué energías trae este nuevo tarot que tengo para vos. Es un tarot dark. Energías nuevas, Cáncer. Vamos a ver. Bueno. Wow, peleita. Este, cuando veas esta lectura, igual, si no te resuena, soltalo, por supuesto. Pero es una lectura que estoy haciendo en febrero, así que las energías están como medias aguerridas. Creo que a vos te afecta un poco en el tema económico, en el tema laboral. Si tenés trabajo, por ejemplo, cuidado con el tema de las discusiones con compañeros. También creo que Cáncer está con una mentalidad de querer sanar algunas cuestiones que han hecho daño. Puede ser que haya, que por ejemplo, no sé, hayas pasado por fuertes discusiones con personas y te hayan lastimado, por ejemplo. Entonces, como esta energía de querer sanar, pero como que se sale triunfante igual de algo, ¿no? Se sale como triunfante de algo, Cáncer. Me gusta esto. Se ve igual una cuestión de un poquito de estrés o de hacer malabares, por ejemplo, con cuestiones medias trabajo y media mezclada con la emoción, ¿no? Acá hay energía de gente muy fría que puede ser de signos de acuario, muy fuerte la energía de acuario, de libra o de géminis, muy fuerte. Y también hay energía de gente de fuego que puede ser Leo, Sagitario, bueno, este y Aries, ¿no? También Leo, también veo Leo otra vez. Pasa lo siguiente, Cáncer. Yo creo que estás con ganas vos o si estás pensando en otra persona, yo generalmente igual trato de hacer las lecturas para el signo, ¿no? No lectura de espejo como hacen otros tarotistas, pero me da la sensación como que si, por ejemplo, vos vibrás con energía masculina, estás como en una cuestión de decidirte entre dos opciones, me da la sensación. Es lo que te decía de gente de aire o gente de fuego o por ahí mismo, si sos mujer, por ejemplo, tenés una transmutación energética. Vas a pasar de esta racional, pensante, idealista a fuego, pasión, actividad, ¿no? Me gusta esto porque se sale como de este dolor. Veo a Cáncer con una necesidad de pasar de dolor a ya sanar emocionalmente y hasta inclusive volverse a enamorar de alguien, me da la sensación. Cáncer lo que tiene es que si está solo o sola, por ejemplo, es un excelente momento para conocer gente, ¿sí? Muy bueno. Sobre todo para volver a creer, digamos, ¿no? Volver a poner un poco de ganas, ¿no? De enfoque en esta vida sentimental. Yo creo que sí, que Cáncer ha atravesado por algunos cortes o mínimo algunas fuertes peleas o atención para prevenir también esto. Y bueno, mucha necesidad de conocer gente, de charlar, de decidirse entre... Atención igual porque va a haber opciones que no son buenas y va a haber opciones que sí son buenas. Vas a tener que ser muy objetivo en este sentido, ¿no? De decidir bien con quién te querés relacionar. Hay gente que te puede ofrecer algunas cosas pero son traicioneras, hay gente que te puede ofrecer cosas que te generan desconfianza pero a la vez son gente buena. Puede estar medio mezclada esta energía rara porque aparte se pasa, como ya te digo, de estar muy inactivo a querer todo. De estar muy quieto a estar muy apresionado. ¿Entendés? Atención con el tema de querer liberarse también, Cáncer, a través de discusiones de algunas personas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, muy interesante también con el tema de, por ejemplo, yo creo que hay energía de contactarse con nuevos socios, por ejemplo, también. Porque se ve un poco el tema económico en el tema de amor. Están mezcladictos, ¿no? Entonces, yo creo que vas a salir a buscar nuevos socios si estás en un emprendimiento o algo creativo con gente, por ejemplo. es un momento para buscar nuevos socios también y decidir mejor y, bueno, siendo objetivo o objetiva, por ahí vas a necesitar que alguien te dé un buen consejo. Inclusive, también, vas a necesitar saber distinguir, ¿no? Creo que este es creo que este es la cuestión. ¿Estás con muchas cosas? Mirá la carta que se cayó, Cáncer. The Lovers. Me encanta César o yo también. Los enamorados. Los enamorados. Creo que el enfoque está ahí, ¿no? En tener que decidir realmente por una cuestión esto que te digo del 7 de copas. Mirá la. Yo creo que es un momento en el cual se te pueden ofrecer, sobre todo si estás solo o sola o si estás en pareja u otras personas que aparezcan ahí ofreciéndote cosas, ¿viste? Bueno, la diferencia que hay con esta carta es que esta carta, digamos, de Lovers, según yo, el amor es algo que tiene que ver con empatía, con respeto, con cuidado sobre el otro, con los halagos de corazón, que no tiene nada que ver con las bajas pasiones, ¿no? Cáncer. Entonces creo que es un momento en el cual vos te estás enfocando mucho en esto, más sobre todo viniendo de este 3 de espadas que está acá arriba en tu mentalidad, como que vos venís medio dolido o dolida por algo que ha sucedido, entonces ya es momento de sanar y te vas a sanar exitosamente. Pero vas a tener que aprender a distinguir y también darte cuenta que tuviste que atravesar por una lección sentimental, ¿no? Entonces, bueno, también mucha actividad con el tema de los amigos, por ahí necesitas un mediador con el tema de los amigos para sanar algunas cuestiones, pero bueno, estaba muy interesante también, estaba con el tema de que a veces había caído la carta de los enamorados en el tarot de Osho y bueno, tal vez lo que está sucediendo acá es que Cáncer está como, digamos, restaurando el modo de pensar en el amor, ¿cómo decirlo? como que Cáncer está reevaluando el modo de amar también, ¿cómo ama? Soy libre cuando amo, el amor verdadero no atosiga tanto, ¿no? Hay que experimentar un poco más de libertad en el amor también, inclusive puede ser. Liberarse de las pasiones, yo creo que sobre todo si estás en pareja Cáncer, el atosigamiento puede llegar a venir por esto, tal vez decidís separarte, decidís liberarte de una cuestión que te apresionaba, que te hacía adorar mucho y exitosamente, ¿no? Pero vas a tener que experimentar esta libertad y si estás solo, sola, también creo que sos tan libre que no te das cuenta, ¿no? Digamos, es como, hay que experimentar un poco más, esta carta es la típica salir y abrazar a un árbol, así que, experimentar la realidad, lo que se viene, lo que hay, lo que es genuino, ser más racional con las cosas, no dejarse llevar tanto por las emociones bajas, ¿no? Sino por las emociones buenas, porque sale el diablo de la templanza. Y bueno, atención con el tema del amor, porque yo creo que por ahí estás esperando que vuelva alguien, si estás esperando que vuelva alguien, hay muchas posibilidades, esta persona tiene muchas posibilidades, entonces, no sé si va a salir muy bien el tema de volver con alguien, pero sí me parece, cáncer, que vas a tener que enfocarte en esto, en tus verdaderos sentimientos, en cómo los querés sentir y en cómo también, porque no está mal ser sensible, el tema es cuando el desborde afecta demasiado a todas tus relaciones, también, cáncer, así que esto es para tener muy en cuenta de que sí va a haber mucha pasión y estás muy bien aspectado para el tema del amor, vas a tener que pedir ayuda en el tema de trabajo, pero sí me parece que es un momento para el cual cuidado con el desborde emocional que pueda llegar a traer peleas, digamos, porque no está mal ser sensible, pero sí cuando eso trae peleas, ¿no? Entonces, bueno, a experimentar un poco más la libertad también y salir un poco de las presiones mentales, sentir de verdad con el corazón, ¿no? Empezar a sanar realmente, sacar un poco las corazas, ser fuerte no es tener una coraza, sino que, digamos, es como sosegarte porque te perjudicas, ¿no? no es reprimir, sino que es sosegarse. Así que, bueno, también es un momento para fin de mes descansar cáncer, espero que te haya gustado, comentame, suscríbete y, bueno, nos vemos en la próxima. Hola, Leo. Leo, traigo una lectura general para cuando veas esta lectura. Bueno, mira, traigo un tarot nuevo, así que comentame qué te parece. Puedes colaborar conmigo a través de cafecito también, que me viene muy bien. Y, bueno, Leo, vamos a ver qué trae este tarot nuevo, cartas nuevas, lecturas nuevas, energía nueva. Vamos a ver, Leo, suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste, porfa. Y compartí mis videos a tus amigos, ya que estamos y vamos a pedir, digamos bien. Bueno, Leo, mira, en el tema de trabajo han pasado momentos mejores que este, ¿no? de todas maneras, hay como una especie de obtener algo de modo positivo, pero también como una especie de depresión mental. Tal vez, tal vez, Leo, estás medio como obsesionado, ¿no? con una cuestión económica. También creo que en tu mente están atravesando momentos de necesidad de descansar, de reflexionar y de... Guau, sí, se ve como bastante estrés en algunas cuestiones. Mira esta carta, que oscura, ¿no? Bueno, a mí me encanta este tipo de estética. Y este 9 de espadas se ve en la salud, así que es muy posible que hayas atravesado por momentos de fuerte estrés, que haya cosas... ¿Sabés qué? Creo, Leo, que hubo un engaño que te sacó todo, o sea, las ganas de levantarte, ¿no? Creo que este engaño viene por una persona que puede ser de signo de Tauro Capricornio Virgo, una persona que se venía moviendo lentamente, ¿no? Y con orgullo. Y de repente, rápidamente ha demostrado como una especie de poder o de fuerza que te ha hasta perturbado y te ha hasta hecho sentir engañado o engañada, Leo. Sí, o tal vez sabés que pienso que puede ser también... Me quedé bastante impactada con este mensaje. Pienso que puede ser también que haya cuestiones económicas que afectan a la pareja, si es que tenés pareja. Por ejemplo, esto ya venía saliendo en lecturas anteriores. Creo que hay una persona que está en fuerte valoración y hay otra persona que está vibrando con mucha emoción y sensibilidad, ¿no? Ahí me gustaría que me comentes si sos vos la persona que está vibrando con solidez o si sos vos la persona que está vibrando con exceso de emoción, pero sí me da la sensación que si vibras en energía femenina y estás viendo este video, es posible que la energía femenina de este momento esté vibrando con mucha más seguridad y demás. Esto te hace como sentirte realmente bastante emocionado pero bueno, yo creo que hubo como esto que te dio bronca, como que esto que te perturbó, hay que canalizarlo Leo, ese es el tema, que tu mente digamos ha estado como regulando lentamente entonces hay que frenar cuando uno está pasado de vuelta y demás. Yo creo que venías obteniendo fuertes resultados a nivel trabajo y tal vez de repente pasa algo por ese lado también pero de otra manera creo que si estás en un vínculo emocional con alguien hay ganas de que esto mira Leo hace varias lecturas mirar las anteriores porque te volvés loco sinceramente casi siempre salen energías similares para Leo esta energía de como de pareja hay uno más emocional que otro hay alguien más materialista que otro como decir bueno una de las dos personas es muy física de solidez o de lo económico o lo físico o lo sexual y otra de las personas si estás pensando en alguien la otra persona por ejemplo o vos el espejo que seas más emocional más de el llanto más de sentir y de querer soñar y de no sé son energías totalmente opuestas eso es lo que se ve pero también se ve como que una persona tiene que estar pidiéndole mucho a otra persona o puede ser que de nuevo esta persona vuelva si estás pensando o esperando que alguien vuelva de nuevo vuelve esta persona con estos desbordes emocionales otra vez o bueno ya te digo o sea si por ejemplo sos estás vibrando como una energía femenina esta persona el hombre es muy sensible y si entendés lo que digo es como como que las energías están medias invertidas eso es la sensación que me da pero a la vez también hay como un momento en el que se sale de esto llega un momento en el cual se requiere más solidez es como decir bueno se frena para volver a retomar esta energía atención lego con el tema de las amistades y vos estás pensando en transformar fuertemente una situación o sea realmente lego necesitas que tu vida se transforme fuertemente si estabas muy estancado necesitas realmente salir de esta situación de estancamiento la torre acá está indicando que vos querés cambiar algo fuertemente entonces tal vez si estabas atravesando una relación por ejemplo una relación que era más bien física ahora la situación es que querés que sea más sentimental más romántica es como ir desde la pasión a el amor a diferencia de otros signos que la mayoría de los signos se apasionan este mes así que bueno tal vez tu modo de apasionarte en este caso siendo romántico así pueden ser algunos de leo también pero bueno la cuestión acá es que yo creo que puede aparecer alguien o alguna cuestión económica o algunas ganancias en el trabajo puede ser que te hagan no sé por ahí si estás solo sola invitar a alguien a hacer algo me entendés pero bueno cuidado porque vas a estar luchando con el tema de la soledad o con el tema de que bueno no quiero volver a perder lo que gané o bueno esas cuestiones y si estás en pareja me parece que sí que realmente las peleas pueden venir este mes cuidado por cuestiones de plata o por cuestiones de engaños o por cuestiones de que me dejas siempre sola o sola mira el engaño el ermitaño y la estrella es como una persona que tiene esperanzas de salir de la soledad o como una persona uno de los dos si estás en pareja deja mucho solo otra persona y bueno está haciendo una que no va entonces bueno las peleas pueden venir por este lado porque uno de los dos se siente solo pero bueno Leo me parece muy interesante el tema de que después se puede dar vuelta a la cuestión como que a ver hay algunas prisiones mentales que acá hay que batallar realmente Leo sinceramente hay algo que tu mente te está haciendo quedarla como decimos acá en Argentina como como un poco de no tengo ganas también entonces bueno yo creo que hay que hacer un equilibrio acá entre lo que es la pasión y lo que es el romanticismo y también que la intuición no te desborde digamos pero si creo que vas a comunicarte con alguien por cuestiones artísticas a ver si sos hombre Leo si estás vibrando como hombre Leo ya te digo estás luchando por una cuestión económica no querés que se vuelva a repetir algo que has pasado algo oscuro que ha pasado en el pasado no querés que se vuelva a repetir y ahora estás tratando de trabajar tus emociones y de ponerle más esperanza como de que no querés que se repita la historia pero bueno tampoco te vas a quedar ahí ya quieto hay necesidad de salir de la oscuridad del mambo negro de las presiones mentales de modo urgente Leo y bueno comunicar se comunican o alguien se comunica con vos o vos te comunicas con alguien esta persona es más bien no sé le puede gustar la astrología el tarot tiene energía más mística puede ser puede ser que Leo mismo dejes de pensar tanto en el trabajo y te concentres más en tu vida espiritual también simplemente así que Leo comentame más o menos en qué energías estás realmente yo creo que vas a tener posibilidades de si estás solo o sola de nuevos vínculos o de que alguien vuelva con ayudas por ejemplo o inclusive cuidado bueno esto que te decía no cuidado con las cuestiones de autoengaño del exceso de pensamiento de las relaciones por interés solamente ya te digo hay necesidad de que las relaciones sean más genuinas y más sentimentales y sensibles Leo bueno yo creo que en el fondo vas a sentirte guiado o guiada hay como una fuerza inconsciente más allá que no sabes bien de dónde viene que te guía de cierta manera y atención porque es un momento de ya te digo lo que se tiene que ir que se vaya lo que tiene que entrar que entre y nuevas esperanzas pero a la vez también como confiando un poco más en un lado más espiritual más algo que viene hay mensajes que vienen más allá atento a las señales por ejemplo atento a la luz del día atento porque yo creo que Leo termina recuperando la energía o si la otra persona estaba medio mal porque por ahí tal vez estás pensando en alguien que está medio mal también o en una relación que se cortó pero creo que estás tratando de sacar sí o sí lo positivo de esto y las proyecciones es como la gente cuando se relaciona se relaciona por gusto o disgusto por amor porque le gusta mucho inconscientemente lo que se ve reflejado de sí mismo en el otro y se pelea mucho con otras personas porque inconscientemente también el inconsciente acá juega mucho y creo que vas a estar muy atento muy atenta Leo a esto este mes a lo que proyectás porque el tipo de relaciones que tenés reflejan en el fondo de tu ser lo que vos sos ya sea para marcar fuertemente la diferencia o la similitud espero que les haya gustado Leo comentame suscríbete y atención a la intuición porque creo que va a ser la energía del momento atención a la intuición Leo nos vemos en la próxima te mando un abrazo hola Virgo Virgo como estás te traigo tu lectura general traigo un nuevo tarot Virgo espero que te guste comentame que te parece podés colaborar conmigo a través de cafecito también que me sirve mucho para ir evolucionando de a poco y bueno Virgo vamos a ver esta lectura con este tarot Dancing in the Dark a ver a ver que energías trae Virgo bueno vamos a ver vamos a ver que energías tenemos para Virgo wow bueno Virgo me parece que en las lecturas anteriores por lo que recuerdo Virgo hay mucha gente de Virgo no todos por supuesto si no te resuena soltalo que canalizan mucho las energías trabajando ocupándose en algo creo que ya en una lectura anterior había retado mucho a un Virgo que decía no todos trabajar ya pasó de moda estar ocupado siempre entonces viniendo del cuento anterior has logrado igual tus recompensas esto es lo interesante lo que me gusta de esto de que más allá de que por ahí a veces yo diga bueno no te estreses no te pases de estrés es muy interesante tenerlo en cuenta porque cuando uno trabaja mucho tiene resultados y todo que es algo que como Virgo es un signo de tierra le gusta realmente recibir entonces bueno no pasarse de rosca es muy importante y sigo sosteniendo el mismo mensaje Virgo pero bueno tener en cuenta que se puede canalizar haciendo actividades que no tengan que ver con el trabajo por ejemplo en deporte andar en bicicleta esas cuestiones tenerlo en cuenta porque es algo que se sigue sosteniendo este mensaje en el trabajo como te decía hay mucha energía de acción de concretar lentamente pasito a pasito las cosas es un mes en el cual si trabajas por objetivos lo vas a lograr vas a tener algunos triunfos a nivel económico sobre todo Virgo pero me parece que digamos sí está espectacularmente aspectado en el tema del trabajo el tema de no pasarse de rosca eso es importante también creo que es un momento en el cual van a tener mucho mucho interés o te van a interesar o te vas a fijar más en tus compañeros o puede pasar de que consigas nuevos colegas dentro de lo que es el ambiente laboral y es muy importante el tema de la mentalidad como te decía de poder distinguir los pensamientos dentro de uno para no estresarse ni pasarse de rosca y el tema de la soledad o el tema de la introspección también es un tema en esta lectura Virgo acá en el pasado se ve como una energía de pasar de estar súper súper activo o activa o aguerrido a pasar a estar bastante aislado o aislada bueno a principio de año mucha gente tuvo COVID también Omicron por ejemplo entonces bueno puede haber sucedido esto sí me parece que hubo algo de eso con el tema de la salud sobre todo sabes que también puede ser refrío o cosas con una nariz o alergia una gripe algo así puede ser que haya sucedido que en la cual Virgo se ha tenido que poner en reposo literal reposo literal pero bueno ya hay una recuperación también atención con el tema de la salud también o sea cuídate y prevenite obviamente de los resfrios los cambios del clima todo eso si no te pasó todavía pero se ve como que en el pasado como que se viene de esa cuestión lentamente se recobra otra vez esta fuerza hay una pareja presente acá acá hay energía de pareja muy presente hay una energía femenina de fuego que puede ser sagitario leo aries hay una energía masculina una persona que vibra con seguridad material con lo que es físico pasión hay muy bueno me encanta Virgo porque hay como una pasión luego de ese alejamiento de ese enfriamiento de ese exceso de pasarse de rosca entonces creo que se da vuelta la cuestión igual cuidado Virgo si estás solo sola porque tal vez puede ser que pases por algunas aventuras también se ve como pasar de estar aguerrido y frenar alejarse meditar volver lentamente vuelvo a luchar por esta relación puede ser también atención si estás vibrando con energía masculina Virgo puede ser que haya varias personas acá varias mujeres también y si sos mujer si estás vibrando con energía femenina puede ser que haya hombres si estás sola por ejemplo de signos de aire como puede ser Géminis Acuario Libra o de fuego Leo Sagitario Aries y también ¿sabes qué siento? más allá del tema de los signos porque hay muchos signos realmente de tierra de fuego de aire siento como que hay una variedad de energías o sea como que se pasa de estar súper quieto súper activo con mucha pasión y creo que esta pasión está muy enfocada en los objetivos en el trabajo sobre todo y creo que también se mantienen algunos secretos guardados Virgo a mí me gusta hacer las lecturas directas para el signo no lecturas de espejo como hacen la mayoría así que creo que Virgo está en esta de decir bueno tengo este proyecto en mente voy a luchar por esto o bueno tengo esta persona en mente ¿no? tengo este plan en mente voy a luchar por esta persona silenciosamente Virgo silenciosamente a por los cambios yo creo que también si venís hace mucho tiempo con situaciones de gente que va y que viene pero que no se queda con ninguna seguridad por seguridad misma Virgo va a estar tomando decisiones atención la energía masculina de Virgo hay dos personas diferentes dando vueltas hay gente joven hay gente grande hay gente de todos los signos hay mucho mucho movimiento tal vez sean simplemente amigos o socios pero si Virgo es un mes que va a haber mucho movimiento de personas y a la vez también que vas a tener que guardarte de cierta manera de algo atención en el tema de la salud cuídate mucho porque digamos hay algo el exceso de guardarse perturba un poco la mente y el exceso de salir te puede traer contagios o esas cosas así que hay que medirlo digamos de cierta manera pero bueno hay una energía de introspección también de enfocarse demasiado en los proyectos y de no tener muchas ganas de sociabilizar tal vez por estar muy guardado en tu mundo en tus proyectos te pasa algo que te impide avanzar en ciertas relaciones o decidís que alguna relación se termine para avanzar por otro camino mejor por otra opción yo creo que Virgo está pensando seriamente en el tema de la pareja hay como un despertar digamos en el tema pareja sentimental como que te das cuenta de algo de tu pareja mira otra vez la rueda de la fortuna dos veces están las ruedas dos veces Virgo así que este mes hay cambios cambios rápidos cambios rotundos lo que venía rápido que vos decías uy que estancado que está esto posiblemente cambie lo que venía oculto puede salir a la luz la persona que no sé que estaba ahí dando vueltas te enterás de algo pasa algo acá Virgo clave clave que hace que la cuestión cambie que lo que iba de a poquito que de repente avance como un huracán y bueno pero igual de todas maneras a ver vos vas a buscar a toda costa tu tranquilidad o sea vos estás meditando seriamente en encontrar cosas que te den seguridad o sea por ahí rápidamente te pones introspectivo introspectiva para salir de una situación caótica puede ser también pero cuidado porque vas a tener que estar muy enfocado en el trabajo creo que eso es el tema que hay mucho enfoque en el trabajo y pocas ganas de relacionarse con los demás entonces si hay responsabilidad vas a tener recompensas porque se ve muy bien aspectado en el tema económico pero también creo que hay enfoque también en el tema de si tenés familia por ejemplo hijos pasa algo en la casa en el hogar en la familia en los hijos nietos algo en los lazos directos que por ahí alguien tiene que tomar una decisión de irse de viaje o enfocarse en un nuevo proyecto cuidado con el tema de las peleas porque puede ser que ahí se da el cambio en el tema de familia vos hay algo que va a cambiar pero para mejor tal vez ahora no te des cuenta tal vez te des cuenta más adelante Virgo pero bueno es muy importante que si sentís las ganas de descansar de frenar un poco de alivianar el peso y todo muy bien aspectado tal vez tengas que cortar con algo o tal vez tengas que salir de la apatía lentamente hay un movimiento de buscar caminos más prácticos más almoñosos más sólidos más seguros como que lo que se te ofrece a veces no te gusta tanto y bueno si estás vibrando en energía femenina hay una persona de signo de tierra cerca tuyo que no está con la mejor de las ganas no está con la mejor de la voluntad o si vos estás trabajando mucho puede ser que a vos te pase eso así que Virgo bueno ya te digo excelente mes igual porque si vas a trabajar vas a tener recompensas cuidado porque pueden pasar cosas de golpe en el tema de familia y muy bien aspectado para volverse a comunicar con amigos con amigas proyectos creativos proyectos laborales el amor la pareja conocer a alguien si estás solo también analizar muy bien las opciones pero buscar algo que te dé tranquilidad y seguridad así que Virgo espero que te haya gustado compartir comentame y bueno nos vemos en la próxima hola Libra Libra traigo la lectura general para vos comentame qué te parece la lectura tengo un nuevo tarot así que año nuevo tarot nuevo energías nuevas vamos a ver qué tenemos para Libra por este tarot Dancing in the Dark espero que le guste comentame qué te parecen mis lecturas suscríbete compartí bueno y todo eso que ya sabés y podés colaborar conmigo con un cafecito también que me sirve mucho mira tu ascendente y está muy pedigüeña Libra Libra bueno lento pero seguro lento pero segura en el tema trabajo se ve una energía de inicio doble inicio wow Libra Libra en la energía que estés o estás pasando por una renovación sentimental creo que Libra en este momento wow es una lectura súper sentimental sentimental pasional sabés que creo Libra que se reaviva la llamita este mes mucha seguridad económica se venía como luchando como como peleándola un poco y ahora está como todo más sólido más seguro hay energía muy fuerte de una persona que vibra como Tauro como Virgo o como Capricornio muy fuerte y también hay como una sabés que creo que vas a estar mucho más intuitivo o intuitiva Libra tenés un enfoque bastante importante en el tema de querer lograr una nueva familia o más estabilidad hay enfoque en lo que es la casa y también también hay mucha posibilidad de que algunas cuestiones energéticas puedan afectar a tu familia así que cuidado con el tema de pelearse por cuestiones de no sé no me acompañás mucho no te puedo acompañar esas cuestiones no porque ser el ermitaño con lo que es caballo sale como una energía media como guerrera pero a la vez solitaria como sentirse que uno está lidiando solo con todo esto y que a la vez también todo puede ser una lucha ¿no Libra? en la familia estás en pareja puede ser que haya varias peleas también pero bueno hay que prevenirlas también no engancharse esto es importante no engancharse sobre todo pero si creo que Libra venía como haciendo algunos malabares en el tema de la pareja del romance ¿no? wow que lindo este tarot me encanta se ve como una nueva esperanza digamos es como se tuvo que hacer malabares por esta relación yo creo que si hay sentimiento Libra realmente pienso que realmente pienso ¿no? pienso que vos estuviste pensando mucho en el tema de la pareja si te gustaba o no si te convenía bueno si estás solo sola hay posibilidades de encontrar a alguien mucho más espiritual mucho más emocional mucho más sensible que tal vez le guste el arte o bueno esas cuestiones espirituales sí mucha agua muchas emociones creo que si estás en pareja hay una especie de querer restaurar la relación de dejar de estar tan solo tan sola de acompañarse un poco más ¿no? o de pelearse por estos motivos o uno de los dos no quiere estar tan presente o uno de los dos está muy enfocado en el trabajo puede ser vos Libra que hayas estado mucho mucho tiempo enfocado en el trabajo y no le hayas podido dar a tu pareja lo que necesitaba entonces bueno ahora hay como un reseteo a nivel emocional que me encanta este 6 de copas hasta ahora es el 6 de copas más lindo que hoy las manos no como con un simple gesto ya se nota realmente que hay un compañerismo bastante sano o querer volver a hacer una relación sana o volver a jugar como niños o bueno esas cuestiones hay como una especie de reseteo o un resurgir emocional creo Libra también que si estás pensando en alguien del pasado porque se ve esta energía tal vez tuviste que hacer terapia o tuviste que hacer alguna gestión como para digamos dejar de estar tan pendiente de una relación que ya pasó hubo que hacer algunos malabares o algunos conflictos inclusive nada más simplemente puede que hayas pasado por unos conflictos y hayas tenido que pensarlo de otra manera pero me resulta muy interesante el hecho de que has podido lidiar con esta situación exitosamente ¿no? Libra cuando quiere realmente puede ser objetivo y esto beneficia de cierta manera sus relaciones sabe sacar una tajada siempre de las cosas el tema de las amistades me preocupa mucho que puede ser que haya amistades falsas se ve sale el diablo acá sacerdote del diablo tal vez una pareja o una fiesta o bueno o por ejemplo si estás solo sola sos joven te gusta salir el tema de las adicciones que vengan por las amistades puede ser hay un poco de digamos destrabe también en las comunicaciones porque se termina saliendo igual el tema de de las fiestas de las celebraciones por ahí tienes cumpleaños por ejemplo atención con el exceso de de cosas para evadir de la realidad digamos porque Libra te necesitamos objetivo ¿eh? salió la luna también en la salud así que puede ser que este mes sea un mes de celebraciones de fiestas y de que realmente recibas un llamado de atención por esto o si tenés algunos vicios que recibas un llamado de atención de tu salud en base a esto a que necesitas cuidarte un poco más Libra ¿entendés? creo que viene por ese lado pero bueno realmente vas a tener que ponerte más serio o más seria y luchar un poco contra tus emociones pero me parece muy interesante que hay un resurgir emocional real creo que este mes excelente lectura la anterior también mirala porque muy buena el cuento sigue digamos ¿no? como que Libra necesita amor y lo va a ir a buscar y tal vez esa persona sea correspondida inclusive estás esperando que vuelva alguien del pasado también hay energía de que una persona vuelve del pasado trayendo nuevas esperanzas y creo que Libra vas a poder manifestar todo lo que quieras pero vas a tener que enfocar bien tus pensamientos y sobre todo ser más selectivo o selectiva con la gente que te rodeas que te juntas porque puede ser que haya algunas traiciones en el tema de amistades lo único que lo veo medio raro es en el tema de las amistades puede ser que inicies algo que sea medio tóxico o que aparezca alguien del pasado o que vuelvas a caer en algo que no querías caer cuidado con eso y después te sientas vacío si estás solo sola salís mucho con amigos porque puede ser que haya un poco de confusión por el tema de la gente con la que te rodeas y demás pero bueno creo que está mejor afectado si te pones las pilas y te comprometes inclusive hasta matrimonio se ve acá ya si estás en una relación a largo plazo nuevas esperanzas un juicio atención porque hay como una especie de hacer un mea culpa analizar analizar bien las cuestiones no sé si puede ser que aparezca alguien del pasado que te haga replantear también si querés un verdadero compromiso o no pero bueno mejor aspectado si te pones las pilas que si te vas por las bajas pasiones Libra y bueno vamos a ver qué consejo trae el tarot o yo que también me gusta mucho la completude falta como que siempre falta algo ¿no Libra? siempre falta algo para que la cosa sea 100% feliz y sabés que creo que es por el exceso de compararse ¿no? como me da la sensación de que Libra se compara mucho con los demás entonces ahí puede poner en la balanza si tiene o si no tiene si alcanza o si no alcanza pero creo que la felicidad está inclusive salió sale gente de oros atención Libra si estás buscando pareja puede aparecer alguien muy sólido económicamente acá está la reina de oros y hay un rey de oros también así que todo lo que es pasiones físicas muy bien aspectado hay muy fuertes pasiones también en el tema de las amistades cuidado hay nuevas esperanzas también Libra y bueno el destrave es en las comunicaciones ¿no? como que te volvés a comunicar con el don de la palabra vas a lograr completar esto que te falta digamos esta felicidad falta algo para la felicidad la lectura es excelente Libra es una de las mejores lecturas que hice hasta ahora pero siempre algo falta bueno creo que es momento de valorar más lo que uno tiene y de dejar de distraerse tanto con con lo que no se tiene sino que con las buenas virtudes espero que te haya gustado Libra a mi me encantó comentame suscribite compartime un cafecito que me viene bárbaro y nos vemos en la próxima hola Scorpio Scorpio traigo una lectura general para vos mira tu ascendente también por supuesto podés colaborar conmigo a través de cafecito si te gusta lo que hago y te resuena y si no te resuena sueltalo por supuesto que obviamente vos sos dueño o dueña de tu destino ¿si? tengo un tarot nuevo se llama Dancing in the Dark vamos a ver que energías trae a mi me encanta todo lo que es negro vamos a ver Scorpio espero que te guste comentame que te parece la lectura obviamente me sirve muchísimo vamos a ver vamos a ver Scorpio Scorpio wow a mucha gente este mes ¿sabes que le sale esta carta que es el 6 de bastos? mirá que lindo este tarot 6 de bastos triunfo ¿no? en este caso a vos te sale en este en la situación laboral creo que Scorpio estás aplicando un poco esta energía de aguijón de estrategia de estrategia te veo haciendo estrategias a nivel económico para obtener ciertas ganancias tal vez jugando un poco con las inversiones inclusive atención con esto porque puede ser que hayas tenido una ganancia y que ahora tengas que la hayas perdido y la tengas que recuperar nuevamente puede ser también muy interesante porque en tu mentalidad vos ya estás ya estás Scorpio con esta energía de alegría has vuelto estás volviendo estás volviendo Scorpio a recobrar esta seguridad que veníamos hablando en las lecturas anteriores obviamente miralo también que todo tiene digamos un hilo conductor en el mensaje la sacerdotisa es yo creo que estás pensando en secreto en alguien es como que en secreto seguís pensando en que encontrarte con cierta persona te puede traer mucha alegría o mucha felicidad inclusive alguien del pasado Scorpio también tiene estas cuestiones de que le cuesta un poco soltar así que atención Scorpio porque ya empezamos con el nodo sur en Scorpio nodo sur es un reseteo de la personalidad de uno mismo así que tenés esperanza y todo pero no todo va a salir del modo que vos más decís bueno lo planifico y va a salir tal cual yo lo digo porque si no digo ojo porque hay algunas energías externas también en el nodo sur es esto por ejemplo en el trabajo guerreándola guerreándola viendo los resultados pero los resultados se van a ver lentamente ahí está el tema también de que vas a tener que guerrearla y vas a tener que luchar realmente para obtener algo yo creo que la ganancia ya la has tenido anteriormente y ahora estás tratando de volver a remangarte nuevamente a volver a insertarte nuevamente en el tema de cómo ganar dinero esta sensación me da obviamente lo que me preocupa un poco acá es el tema de las amistades porque se ve el ermitaño el juicio caballo de espadas o sea hay una cuestión acá de reseteo o de juzgar a las amistades o de juzgar a los vínculos se destraba un poco también el tema de yo veo puede ser si puede ser como de buscar otros caminos no sé si quiero decir un viaje pero si me gustaría decir otros caminos otros caminos es otras relaciones que den un poquito más de tranquilidad acá está la templanza en el tema del amor yo creo que escorpio está buscando realmente la tranquilidad la calma para mí sí algunos escorpianos no todos por supuesto pero algunos han atravesado momentos de mucha distrospección de mucha quietud hasta de sentir que lo han perdido todo inclusive pero bueno de este tema se pasa activamente ya a otro valor se ve mucha energía femenina acá si sos estás vibrando con una energía masculina hay varias mujeres presentes por ejemplo o si sos mujer está vibrando un voz con mucha energía tuya pero bueno se pasa de esta quietud de esta introspección a el movimiento nuevamente es como que se destraban realmente cosas que antes no estaban fluyendo o que te hacían sentir sola si estaban muy sola se destraban cosas en el tema de las amistades hay un jugar con el tema de los amigos hay un reevaluar las amistades y puede ser que realmente empiezan a aparecer amigos nuevos personas nuevas que se quieran asociar inclusive en lo que es el amor se ve hasta como ser amigo de la pareja si es que estás en pareja entonces es muy importante la energía de la amistad de la buena leche de la de desear de la fraternidad de la camaradería de dejar de pinchar cuando Scorpio está mal aspectado pincha como que tiene que tirar algunos chistes picantes algunos chistes ácidos y hace mal a veces sin darse cuenta entonces es muy importante el tema de la camaradería nuevamente y bueno volver a tener cómo digamos te comunicas inclusive con la gente cómo querés sociabilizar si estás solo sola cómo te comunicas con la gente para invitarla a salir para invitarla a demostrar esto que te decía de pinchar me parece que Scorpio hace estas cosas porque es un poco inseguro o insegura en el fondo entonces logrando más seguridad en uno mismo vas a tener igual un receteo de autoestima pero esto vas a tener que forcejear digamos y de controlar más las emociones para no pinchar acá arriba sale si sos mujer Scorpio mira esta reina de copas que linda que oscura me encanta muy escorpiana la reina de copas que hicieron en este tarot me encanta somos esto sale en la casa en la familia si estás en una pareja medio yendo y viniendo o si estás en un vínculo medio yendo y viniendo en un vínculo medio sentimental hay posibilidades de que esto se formalice también hay como una cuestión de pasión si estás viviendo con alguien si estás en pareja conviviendo bajo el mismo techo con alguien se activa todo se activa la pasión se activan las relaciones se activa todo atención con el tema de si quieren tener hijos porque es muy o sea obviamente la salud no se puede predecir así como así pero si hay posibilidades de que salgan de tener hijos o de engendrar la energía de la semilla está y si no por ejemplo si voy solo sola atención con el tema de las semillas de las plantas de cultivar de cuidar el jardín de la salud de la actividad hacer gimnasia hay que hacer algo para canalizar un poco la energía de la salud no pelearse tanto no estar tan agarrido también me parece pero es un mes de mucha pasión real o sea hay mucha pasión creo que lo más 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 importante del mensaje este para Scorpio es cómo se comunica de tratar de pensar qué quiere lograr en el mensaje que va a decir y tratar de hablar desde el corazón no tanto desde el ego si querés salir de esta soledad por supuesto si no sí comunícate como venía pero es muy importante el tema de comunicarse con fraternidad estar pensando Scorpio en tu propia felicidad y en volver al pasado sinceramente también cortar con el pasado si estás queriendo no te sigo bueno con mi ex no quiero nada nada cortando realmente con el pasado te vas a lograr más estabilidad emocional digamos y más seguridad pero bueno vas a tener que pelearte con algunas personas ahí ya te digo si estás solo sola hay mucha energía de fuego de Sagitario de Acuario de Leo mucha pasión comunicaciones por eso te digo si querés encuentro porque la energía va a estar favorable para las relaciones pasionales todo eso comunicarse desde la fraternidad como digamos desde un modo más compañero ¿no? compañera tal vez si estás pensando esperando que alguien se comunique se va a volver a comunicar pero hay algunas pelitas puede ser que haya una pelea por egos también o con algunos compañeros o compañeras de trabajo porque sale acá también en el trabajo cuidado con las bajas pasiones y bueno vamos a ver qué trae Ojo qué trae Ojo experimentar Scorpio soltar el control un poco ¿no? experimentar otra vez veo esta energía de plantas de árboles vegetales bueno por ahí no sé cambiando la dieta puede ser porque se ven los gastos también en la salud mira por ahí empezás a experimentar nuevamente lo que es salir a sociabilizar al mundo porque está el sol también y sale el mundo con la madurez es decir como te decía anteriormente Scorpio la sensación que me da acá es que vos vas a tener que resetearte durante todo este tiempo te vas a resetear y esto va a involucrar el modo de cómo vos te hablas a vos mismo y por ende cómo le hablas a los demás y hay como una especie de madurez todo lo que tengas que atravesar va a ser una situación de para madurar ¿no? para madurar una pelea de egos entre lo que es la pasión y lo que es el trabajo pelea con compañeros de trabajo cuidado con eso con las discusiones mucho mucha mucha pasión puede ser que haya un cambio profesional inclusive porque acá hay cambio profesional pero me parece que se recibe algo o una oportunidad por ahí tenés una nueva oportunidad laboral porque la madurez es una de oro también así que atención si querés cambiar de trabajo porque está muy bien aspectado por ahí tenés que pelearte con algo que vos estabas seguro pero no te daba lo que quería y vas a tener que poner positivismo fuerza y pasión para ir con este objetivo nuevo que todo cambio digamos requiere de una adaptación y Scorpio por ahí a veces le cuesta un poco atención con el tema de la naturaleza salir a abrazar árboles otra vez este mensaje también le salió a Tauro me parece no me acuerdo bien bueno la naturaleza todo lo que es plantas atención con eso muy bien aspectado cosechas cuidar patio jardines bueno todas esas cosas Scorpio espero que te haya gustado comentame suscríbete compartime un cafecito que me viene súper bien y bueno nos estamos viendo en la próxima Scorpio hola Sagi Sagitario traigo una lectura general para vos recordá mirar tu ascendente y tu luna que son muy importantes tu Venus sobre todo que Venus está siendo transformado si sabés de astrología entenderás algo espero que te guste traigo un tarot nuevo que se llama Dancing in the Dark espero que te guste comentame que te parecen estas lecturas esta general igual es la que hago siempre solamente que la voy a hacer en un solo video y bueno Sagi 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 vamos a ver que energías tenemos Sagi podés colaborar conmigo con cafecito acordate no te olvides que esto me ayuda muchísimo mirá me compré un tarot nuevo bueno Sagi wow era no sé si algunos Sagitarianos veníamos hablando del tema de viajar no sé si se han ido de viaje algunos otros no pero hay como aprovechar una oportunidad para descansar fuertemente marcado inclusive no sé Sagitario si te has quedado hasta sin trabajo porque hay como una especie de dolor o o tal vez simplemente un estrés ¿no? pero bueno si es muy posible que te hayas ido de viaje y si no te fuiste que este mes esté muy bien aspectado también para lo que es eh si viajes cortos sobre todo me da la sensación eh mira otra vez salió una energía de irse escapando atención Sagitario igual con el tema de querer irse para todos lados huyendo ¿no? porque huir no es muy adulto y habíamos hablado de esto de la madurez emocional en lecturas anteriores eh irse para relajarse un poco porque soy estresado por trabajo sí ahora irse siempre evadiendo no es lo más maduro me parece pero bueno vamos a ver seguir viendo si no tenías trabajo o si estabas en no sé hay posibilidades acá de un nuevo contrato por ejemplo hay posibilidades de salir de este descanso volver de vacaciones por ejemplo volver a empezar estar medio cansado o si todavía no saliste de vacaciones ya te digo mirá este restaurante me encanta eh sí o sí acá hay un descanso atención con el tema del trabajo si estás haciendo bien las cosas o no porque puede ser que acá haya un revés también Sagi en el tema de trabajo eh yo creo que estás muy enfocado en cómo hacer dinero o vas a tener que enfocarte porque la posibilidad la posibilidad está yo creo que las de oro pesa más que las espadas inclusive en lo que es a nivel presente sobre todo mirá a ver eh no sé si has atravesado situaciones de salud que te hayan hecho guardar como decimos acá en Argentina pero se ve el ermitaño tipo estar solo medio guardado medio guardada tener que equilibrar a toda costa ¿no? trabajar en el temperamento trabajar en la tranquilidad de uno mismo entonces puede ser que pase algo que el trabajo perturbe entonces o vos tomás la decisión de irte y ahí es cuando se da este puñalamiento por la espalda porque decís bueno realmente estoy agotado o agotada estoy pasando mucho estrés me tengo que ir sagitario está muy presente esta energía de me tengo que ir puede ser inclusive no sé que cambies de trabajo que si hace un tiempo que venís buscando que encuentres ese trabajo que buscabas y esto implica dejar a alguien medio colgado tal vez algún socio o alguna socia pero bueno me interesa mucho el tema de que estás sanando el tema de la autoestima de alguna traición por la que hayas atravesado anteriormente se ve realmente salir de una situación que hasta ha perturbado me encanta este 3 de espadas este tarot es muy oscuro me encanta porque resaltan los rojos sobre todo bueno yo creo que a ver si vos atravesaste una situación de mucho dolor anteriormente pero estás dispuesto a perdonar hay posibilidades de encontrar un perdón digamos o vos perdonar o que alguien te perdone creo que estás pensando mucho en volver con alguien del pasado volver a contactarte lentamente no sé si querés ya oíste pero tal vez hace un tiempo ya que venís pensando en esto de de lo que se ha lo que se ha sufrido del dolor de querer salir de un estancamiento posiblemente simplemente no hayas tenido ganas de hacer algunas cosas y bueno realmente hay que cambiar hay que evolucionar hay que mirar más adelante wow me encanta estoy sorprendida lo estoy conociendo junto con ustedes si yo creo que hubo un momento de introspección de sagitario realmente pero bueno hay mucha posibilidad de que esto se revierta también como te digo ahora estás atravesando una situación de aprovechar oportunidades obviamente lentamente sosegándote un poco sagí saliendo ahí medio como con cuidado pero yo creo que acá hay una persona que está involucrada sentimentalmente con vos muy involucrada sentimentalmente con vos pero puede ser que haya una fuerte pelea o una fuerte discusión que de vuelta a las cosas tal vez te has sentido no muy valorado o no muy valorada no te puedo creer sagí se me cayeron unas cartas mirá justo la que te había dicho al principio ¿no? la madurez parece a propósito posponer las cosas procrastinar bueno sagí yo sabes que pienso que pienso porque lo pienso en base a justamente que salió esta carta tan estructurada ¿no? tan de tanto pensar pienso eso justamente que estás pensando demasiado al pensar demasiado estás como posponiendo las cosas tal vez pensás que madurez ya te digo es irte o es dejar pasar las oportunidades y no accionar porque decís bueno me lo tomo con calma y en realidad lo que estás haciendo es procrastinar ¿no? como dejar para adelante lo que puedo hacer hoy y sin embargo por cuestiones morales o cuestiones de ideología por cuestiones de pensar no de sentir eso es lo que creo sagí es como que sabes que siento que por ahí te ha ganado la mente al sentimiento al corazón sagitario que se supone que sagitario bien aspectado es tan alegre tan de corazón tan positivo tan optimista bueno acá ganó la cabeza es como está complicado sin embargo sin embargo otra vez está la energía de inicio por eso te digo acá hay oportunidades que posiblemente estés dejando pasar por una cuestión de que vos decís yo quiero estar tranquilo tranquila pero en realidad en el fondo lo que sucede es que posiblemente te dé miedo avanzar o te dé miedo salir o sea como que hay una posibilidad de todavía no darse cuenta de algunas cuestiones de autoengaño o de decir bueno me resguardo en mis propios pensamientos y bueno mientras tanto todos son felices menos yo la vida de todos tiene color menos la mía eso también pasa con las comparaciones pero creo que por cuestiones de de moralidad no es como inclusive se ve hasta como malos pensamientos salió salió dos veces esta energía a ver yo creo que acá hay una tranquilidad medio que no está muy bien puesta no como que como que dejar de hacer cosas no es madurar sino que eso es dejar que se te pase la vida ¿me entendés lo que te digo? a ver tal vez si estás pensando en alguien alguien piensa esto o por ahí vos no sé comentame en qué energía estás porque a veces son lecturas espejo también y bueno y como te decía tal vez pasa algo en el pasado que no te deja avanzar vos querés avanzar pero hay algo que hay como una introspección veo mucho energía de gente de que puede vibrar como cáncer como escorpio como sí cáncer escorpio o piscis puede ser también leo veo energía de leo y acá también se ve sí mirá yo creo que hay muchas oportunidades sobre todo si estás solo o sola que te estás perdiendo por una cuestión de exceso de sentimiento de exceso de no poder calmar las emociones de no sosegarse yo creo que si no tú sosegas digamos si no a ver tal vez algunos sagitarianos lo que piensan es que la manera de calmarse a sí mismo es aislándose escapándose huyendo y no no se enfrenta a la situación y una vez que se enfrenta a la situación se enfrenta como fuerte como con discusiones o cosas así entonces nunca se llega a solucionar las cosas de verdad pero creo que hay muchas posibilidades ágil de ya empezar a salir de esta situación de que vos por ejemplo tenés que tomar las riendas de la situación se ve mucho en el tema de las amistades se ve mucho en el tema de las juntas se ve mucho en la gente cercana en pareja en socios se ve mucho como decir estoy receptivo pero en realidad lo que se necesita es como decirlo actuar de una manera equilibrada se empieza a salir un poco del encierro pero no tanto hay que trabajar mucho con el tema de la introspección de los viajes que se hagan por una cosa de felicidad no por evasión y hay que trabajar mucho la energía activa es necesario Sagitario empezar a salir es necesario controlar un poco el tema de la pasión o sea no estar demasiado accedido ni tampoco demasiado dormido la moralidad es como que impide yo creo que acá las cosas si no se dan es porque Sagitario no está afectado bien mentalmente como que necesita soltar un poco esto dejar fluir un poco más no guardarse sino que como decir tomar las riendas de sus emociones entender que la gente no te debe nada vos no le debes nada a nadie no tenés que dar tantas explicaciones pero no de un modo egocéntrico sino que desde un modo de la compasión desde un modo de gestar lentamente los planes sin chocar digamos hay que equilibrar muy bien este tema y bueno me parece que hay que descansar también se ve mucho la energía de descansar creo que van a venir meses para que te puedas mover mucho más pero bueno por ahí activar la intuición por ahí viene lentamente alguien eso como que pasas de querer estar solo a de repente un montón de cosas de repente nada porque la sociedad te lo indica porque realmente vos quieras así que atención con eso Sagitario espero que te haya gustado comentar suscribite y bueno nos vemos en la próxima te mando un abrazo Capri hola Capri te traigo tu lectura general la misma que hago siempre solo que esta vez tengo un tarot nuevo estoy muy contenta se llama Dancing in the Dark así que bueno espero que te guste comentame que te parece la lectura obviamente sos dueño o dueña de tu destino estas son energías disponibles simplemente así que si no te resuena soltalo y puedes colaborar conmigo a través de cafecito también que lo dejo acá abajo en la descripción si por favor comentame el video que esto me viene muy 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 bien vamos a ver que pasa con Capri 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 ay dios Capri yo soy Capri por eso digo yo mira esto es muy interesante porque Capri está replanteando su valoración en todos los aspectos entonces ya sea a nivel trabajo yo creo que Capri ha tenido ese ese resultado que quería pero sigue sintiendo que le falta algo como un poquitito de vacío wow a muchos a muchos si miras tu ascendente por ahí no sé cuál serás pero si miras tu ascendente puede salirte este 6 de copas también una carta hermosa nunca vi un 6 de copas más lindo me encanta este tarot esto sale en el amor vamos a arrancar por acá la vida sentimental va a resurgir de las cenizas va a aparecer alguien del pasado alguien que por ahí estabas esperando que volviera pero wow mira que linda ¿no? tan sin de dark se llama el tarot y justo están ahí bailando la danza ¿no? me encanta bueno el tema de creo que tal vez hace un tiempo Capri que venías pensando en tomar una decisión con respecto a algo y lo vas a tomar vas a tomar una decisión realmente pero tal vez la decisión es volver con alguien del pasado o con alguien que ya está ahí hace mucho tiempo o tal vez restaurar la pareja por ejemplo si estás con alguien y si estás solo o sola yo creo que aparece alguien realmente acá si hay energía de amor hay energía sentimental pero también me parece que febrero es un mes en el cual vas a tener que replantearte algunas cosas también me parece muy 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 interesante el tema del trabajo hay inicios a nivel eh para hay inicios no en el trabajo en el hogar en la casa en la familia las cuatro paredes eh puede ser este es un momento que empieces algo desde tu casa este mes en febrero eh inclusive no uno sino dos proyectos que empieces desde tu casa me encanta esta lectura Capri mira esto es en la casa ¿no? por ahí si estás viviendo en familia con alguien eh había como alguna especie de paranoia o alguien dentro de la familia estaba viviendo pesadillas o algo estaba pasando dentro de la familia que estaba como perturbando mentalmente pero bueno se sale de eso se sale realmente de esa paranoia que se había y empiezan nuevas verdades nuevas relaciones inclusive dentro de la casa puede ser que venga gente a visitarte por ejemplo pero estás muy bien aspectado por ejemplo si no tenés trabajo para empezar trabajo desde tu casa porque el inicio está en la casa en la familia si tenés ganas de reorganizar tu casa muy interesante muy interesante para por ejemplo restaurar tu casa todo lo que tenga que ver con rever casa pareja bueno si vivís con tu pareja ¿no? y bueno dos nuevos inicios ahí pueden ser que sean inicios realmente wow o por ahí hay una fuerte discusión o hay que sanar algo que perturba a nivel mental pero se sana bien positivo uno o dos inicios del hogar ya te lo digo o emprendimiento o negocios hay algo que se empieza acá desde la casa claramente en febrero espero que sea algo totalmente bueno y positivo nuevas pasiones también si estás sola por ahí viene alguien a visitarte tu casa muy bien espectado por el tema de las pasiones Capri a ver yo creo que vos antes tenías como una seguridad una estabilidad que ahora estamos como derreándola un poco pero yo creo que es más a nivel emocional como que ¿sabés qué? veo algunos capricornianos o capricornianas que tal vez haya una relación sentimental que les perturbe o como decir bueno estoy como muy enamorado o muy obsesionado obsesionada con alguien y no me cae bien sentir esto ¿no? me da como esa sensación creo que Capri le está costando tomar un poco las riendas o en el pasado perdió un poco el control de sus emociones o en el pasado Capri estuvo tan indeciso o indecisa que le costaba un poco tomar las riendas de sus sentimientos y a la vez de organizar sus pensamientos como para poder descansar bien creo que viene por ese lado la mano pero bueno muy interesante porque este 2020 se las trae con cosas mejor ¿no? hay ya te digo Capri para mí claro está bastante claro que se va a acercar gente del pasado o gente que hace mucho tiempo que no te habla o por ahí te acordás vos de esta persona que hace un montón de tiempo que ni te acordabas ni la registrabas en el mapa mucha gente acá hay gente que vibra con signos de fuego puede ser Sagitario Aries Leo creo que puede haber a ver es una persona que en un momento se alejó y ahora esta persona quiere volver de nuevo porque está muy claro eso pero vos Capri me parece que estás medio guardado guardada o intuyendo algunas verdades que te han sido ocultas me parece verdades que se han descubierto en tu casa inclusive o verdades que se han descubierto en tu familia vos estás ahí no sé si volver porque yo sé esto y no te lo dije o no sé si estar con esta persona porque me enteré de tal cosa y no sé cómo afrontarlo puede ser para mí salen verdades a la luz pero bueno Capri me gusta mucho esta lectura Capri se dice que el 2022 es nuestro año así que bueno esperemos que todo lo bueno salga y lo que sea no tan bueno que no te resuelve lo sueltes por supuesto a ver Capri tomás las riendas de tu salud tomás las riendas de tus rutinas diarias si alguna vez fuiste a entrenar volvé a entrenar muy importante guardate un poco de las amistades que no te llevan por el mejor de los caminos tal vez igual están muy bien aspectados si venías muy solo muy sola muy guardado muy guardada muy perturbado mentalmente es un muy buen mes para salir para nuevas celebraciones tal vez acá hay amigos de Sagitario de Leo de Aries también nuevas celebraciones festejos pero bueno ya te digo Capri si te fuiste solo o sola es un momento para el cual salir más de festejos tal vez salís a algún lado donde te encuentras con alguien del pasado que hace mucho tiempo que no ves y de repente quien te dice esta persona te ayuda o a encontrar un nuevo trabajo o te da una mano a nivel proyecto atención Capri hay que salir más hay que salir más porque puede ser que te encuentres con gente que hace mucho tiempo que no veías en el amor y también para proyectos o alguien con quien estuviste comprometido o comprometida inclusive que te puede ayudar a ver las cosas de otra manera y atención con los embarazos Capri también porque están las sacerdotis acá atención con el tema de los embarazos si no querés quedar embarazada cuídate el doble obviamente si estás buscando excelente mes para buscar con más fuerza todavía porque hay mucha energía de pasión también uh mira hablando de energía de pasión Capri me encantó esa lectura yo creo que Capri se tiene que alejar de a ver tiene que cambiar el modo de pensar alejarse de la estabilidad de pensamiento como un día pienso una cosa un rato como estar más estable a nivel pensamiento aprender a poner la mente más en silencio también se ve en la salud también el tema de la meditación muy bien aspectado muy bien aspectado para yoga o sea ya no muy bien aspectado ya te lo recomiendo Capri hay que bajar 50 cambios los proyectos que se empiecen pensarlos a largo plazo sí o sí inclusive todo acá todo 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 Capri todo lo que pienses pensalo a largo plazo inclusive si querés viajar pensá en un viaje a largo plazo en una carrera a largo plazo en una relación si puede ser a largo plazo o no y mucha actividad o sea acá está muy bien aspectado para empezar a poner la mente en silencio o sea realmente por ejemplo hay algunos mantras que dicen yo puedo mantener mi paz más allá de que los demás se comporten como idiotas suponete es eso dejar de soltar tanto el control dejar de dejarte avasallar por los demás si los demás te hablan mal vos no es su culpa y lo mismo si te pasa a vos los demás no tienen la culpa de que vos tengas un mal día y vos no tenés la culpa de que los demás tengan un mal día así que es como soltar más que la cabeza no regule tanto los malos pensamientos de hecho hay verdades acá en la luz que te das cuenta sola o en introspección o solo en introspección y bueno mucha energía de pasión si estás solo sola atención hay que salir a conocer gente se van a contactar inclusive por las redes sociales gente también y muy bien expectado para resucitar del dolor ojo con la gente que vuelve del pasado que te ha hecho daño porque no toda la gente que vuelve del pasado va a ser buena sino que ahí vas a tener que distinguir un poco más pero si una de estas personas puede ser que te ayude a un nuevo proyecto como te decía a resucitar de las cenizas mucha energía de la fénix Capri así que me encantó me encantó esta lectura me encantó esta lectura nos vemos en la próxima Capri hola Acuario Acuario he vuelto bueno Acuario te traigo una lectura general vamos a ver que energías tenemos disponibles tengo un tarot nuevo se llama Dancing in the Dark me encanta vamos Acuario a ver que onda este tarot nuevo tarot nuevo energías nuevas año nuevo vamos con esa Acuario vamos con esa vamos a ver que energías tenemos por Acuario entonces comentame suscribite Acuario colaborame un cafecito que no vale nada así me ayudas mirá puedo comprarme tarot nuevos puede ir de a poquito creciendo así que bueno Acuario trabajo con las emociones si te digo trabajo con las emociones que pensás que sentís que ves digamos yo creo que has tenido algunas recompensas pero las recompensas siguen sin ser extremadamente económicas acá hay algunos malabares inclusive con pensamientos a ver Acuario 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 ¿sabés que me da sensación de que has estado lidiando con un equilibrio mental y con el equilibrio emocional? me da la sensación de que estás racionalizando mucho los vínculos sentimentales amistades sociedades y estás emocionándote mucho con el trabajo ¿no? no sé decime coméntame qué te parece no sé me da esa sensación aparte de eso Acuario también creo que estás atravesando por situaciones de finales realmente mira este tarot qué lindo está la muerte acá está también luchar lucha aguerrida estar a la defensiva pelear tu mente está como conflictuada ¿no? Acuario feliz cumpleaños estás viendo esto en febrero las energías son similares hasta marzo más o menos así que tenerlo en cuenta eso yo te veo curioso que no sé si has atravesado el cumpleaños solo o sola o has tenido que luchar o has tenido que gestionar algo con mucha 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 fuerza y también ha habido cambios tal vez has intentado hacer algunas cosas que no han salido no han salido puede ser también eso ¿no? pero que estés pensando en dejar de luchar sino que ir por el camino más digamos cómodo también te decía lo del trabajo porque acá se están viendo como posibilidades de hacer nuevas cosas con las emociones también mira salió la reina de copas en el trabajo si no tenés trabajo atención esto ya había salido en el lector anterior me parece había una reina de copas algo así las emociones muy fuertes Acuario ojo con el tema de los finales porque por ahí no sé tenés que terminar un trabajo o se terminó un contrato o pasa algo con eso que te emociona mucho tenés que empezar a proteger más las emociones puede ser que salgas de ese lado o que trabajes con las emociones de la gente y tengas que aprender a diferenciar lo que te llega de lo que no puede ser también y viendo un segundo proyecto tal vez es un buen momento para arrancar una segunda opción laboral o tener dos trabajos también que te permitan gestionar un poco más las emociones igual veo que hubo una retribución hubo una especie de bueno estoy logrando esto me llena más emocionalmente digamos ¿no? que loco como las energías se van repitiendo bueno esto ya lo vi que es lo de la mente como decir bueno quiero dejar de estar tan aguerrido o dejar de vivir en situaciones tan caóticas estoy haciendo marabares con los amigos las amigas también veo acuario acá diciendo como tengo todo esto pero mis amigos todavía no me valoran mucho ¿no? tengo todos estos recursos y no los están viendo muy bien atención con las amistades ya veníamos hablando esto anteriormente de con quién te juntás de ver que haya gente que pueda colaborar con vos para crecer hay que tener socios que acompañan a la situación pero bueno si sos de esos acuarianos o acuarianas que no están tan enfocados en el trabajo lo cual sí es un momento para enfocarse un poco pero más que nada de finales ahora por ahora entonces bueno tal vez este final se ha dado a nivel emocional y te aspecta un poco al trabajo la rueda de la fortuna con el encuentro de copas bueno sí tal vez si has estado distanciado con alguien se vuelvan a comunicar hay mucha energía de que aparece gente del pasado tal vez venías muy intenso en una situación se da un impas y después se vuelve a retomar la energía de pasión puede ser también bueno y nuevas comunicaciones ¿estás solo sola? sí realmente se ve bastante estancamiento bastante pensar más en el trabajo que en lo que es la emoción pero si te abrís un poco si salís un poco del estancamiento ojo porque por ahí no sé estás medio como guardado o haciendo reposo por una cuestión de salud y no pudiste salir mucho o el COVID te dio miedo y por eso no conoces mucha gente atención con eso porque si querés realmente conocer gente tenés que salir un poco al menos sociabilizar en las redes sociales cosas así si estás solo sola hay una persona que puede ser más joven que vos inclusive que puedas llegar a estar interesado o interesada ve un movimiento lento igual si acuario me da la sensación de que te has liberado fuertemente fuertemente de algo o sea realmente has puesto en la balanza tu felicidad por sobre todas las cosas o vas a poner en la balanza tu felicidad por sobre todas las cosas y te vas a arriesgar a cortar con lo que te lastima o ya lo has hecho a esto me da la sensación que estás trabajando este final o tal vez esto que te digo las emociones de las amistades los vínculos por ahí no saben ver bien tu valor y decís bueno estas amistades ya no me sirven más o esta relación o esta pareja ya no va más conmigo o hace tanto tiempo que estoy esperando a esta persona ¿qué pasa? tenía apagadas las luces bueno Acuario ten en cuenta eso también es re loco porque sabes que realmente pienso que Acuario necesita ayuda y colaboradores de verdad de hace un tiempo ya y atención con el tema de la familia porque por ahí la familia te puede dar una buena mano este mes mira reina de espadas ¿ves? una mujer de signo de aire te puede dar una buena mano en lo que estés pensando que necesitas atención con las personas que vivieron con energía femenina que sean de Géminis de Libra o de Acuario o mismo vos que tengas que estar si tenés energía masculina de estar receptivo a nuevas propuestas que se te hagan que te pueden ayudar tal vez no sé simplemente empezar un nuevo trabajo desde tu casa si estás pensando en eso pero si tenés algún problema o algo arreglar reparar todo lo que es hogar casa y bueno si tenés que pedir ayuda hazla pero hay que terminar con algunas cuestiones salir un poco de la pasividad también si estás viendo esto en febrero a mitad de febrero en adelante vas a recobrar la energía pero bueno ya te digo pasarte esta emoción lo que sensibilizaba tanto a estar más sólido mira termina el mes muy hermoso me encanta este tarot ¿sabés que creo Acuario? que lentamente vos recobraste equilibrio lentamente recobras tu seguridad personal esa es la sensación que me da esta lectura como que si estás muy sensible muy inseguro o insegura has puesto objetividad y realmente cortando algo que te causaba mucha no sé tal vez un corte con alguien manipulador o por ahí no sé con una madre puede ser también eh has cortado te has alejado de alguien y bueno recobras otra vez la felicidad o por ahí te separaste de alguien y encontrás a alguien más joven con más recursos alguien qué lindo ese nuevo de oro mira alguien más sexy ¿no? más pasión más comunicación sobre felicidad y si estás en pareja con alguien ya ganas de comprometerse fuertemente Acuario uy Acuario se cayó una carta no sabes cuál se cayó la esquizofrenia no sé si te resuena algo la esquizofrenia ese tarot de hoyo es muy gráfico la esquizofrenia es en este tarot ¿no? yo no sé muy bien de conceptos analíticos pero es una persona mira que está por tirarse al abismo básicamente que no sabe equilibrar sus emociones con sus pensamientos posiblemente y esto es lo que te comentaba que se ve la energía ¿no? se ve como principios de febrero como siendo racional objetivo cortando inclusive medio loco arriesgándose a lo loco sin pensar mucho y después se ve que se reflexiona después de haberse mandado a hacer algo y bueno ¿viste? atención con los enojos también porque por ahí te lanzaste de golpe a hacer algo que no te ha ido muy bien o proponerle algo a alguien te dejaron en frío ¿viste? y bueno ¿qué hacemos ahora? ¿sigo o no sigo? haga lo que haga posiblemente me caiga al abismo ¿no? dice la carta entonces bueno yo creo sinceramente que las energías están mejor para cortar y no sé si volver tanto al pasado o con las viejas amistades porque se ve un poco esto mira el estrés esto que te digo que se ve emoción en el trabajo donde en el trabajo hay que tener racionalidad y se ve exceso de pensar o de movimientos en las relaciones sabes que pienso que te estás poniendo enfocando mal en este caso por yo es como que en el trabajo hay que ser objetivo y en las emociones en los vínculos hay que ser emocional ¿no? digamos y eso para mí tiene que ver con que pasa algo ahí puede ser que el trabajo simplemente te estrese mucho y necesites un trabajo nuevo para gestar una nueva existencia una nueva semilla hay mucha energía de inicio igual hay mucha energía de inicio igual se cayó todo y bueno para lo que es casa hogar, familia mudarse inclusive lo que te estresa cortar y bueno Acuario espero que te haya gustado comentame, suscríbete compartime ese cafecito que también me viene y bueno nos estamos viendo en la próxima muy bien aspectado ya te digo para el compromiso no nos olvidemos de esto ser responsable va a traer sus resultados nos vemos Acuario hola Pisces Pisces traigo una lectura general para vos si estás viendo esta lectura también te recomiendo que mires tu ascendente y tu Venus que está siendo muy transformado si sabés de astrología sabrás donde está bueno Pisces te recuerdo que podés colaborar conmigo a través de cafecito para ayudarme a crecer un poco mirá traje un tarot nuevo se llama Dancing in the Dark así que espero que te guste la lectura si no te resuena por supuesto soltala porque vos sos dueño dueña de tu destino podés transformarlo siempre teniendo a tu disposición las energías así que bueno Pisces vamos a ver entonces que tenemos para vos voy a hacer la misma en la lectura general de siempre es muy importante que mires tu ascendente podés colaborar conmigo otra vez de cafecito lo dejo acá abajo no sé si ya lo dije y bueno a ver Pisces Pisces está muy pensando en lanzarse a un nuevo proyecto económico está como cosechando algo inclusive ¿no? o queriendo cosechar algo dejando atrás otra cosa yo veo que Pisces está como muy concentrado concentrada en sus metas laborales no sé no sé si todos los pisianos son así capaz los pisianos o las pisianas que me miran a mí son así pero siempre veo yo esta energía de mucho trabajar de mucho trabajar o de estar a ver pensando mucho en soltar tal vez un trabajo que atosiga inclusive o hablando de atosigar mirá la carta que salió así todo este tarot es lindo o sea a mí me gusta yo creo que hablando de atosigarse del trabajo de justo salió esa carta del nuevo de espadas que tiene que ver un poco con querer cortar con la locura del estrés laboral ¿no? o liberarse o irse de viaje o irse a trabajar a otro lado o otro lugar lejano ¿no? me da esa sensación Pisces también está atravesando por momentos de finales de ciclos y finalizar ciclos porque la reina también es finalizar un ciclo para iniciar otro porque mirá el loco mirá el loco en esta carta porque el loco en este tarot es una bailarina es hermoso sinceramente Pisces yo creo que estás en una situación de quererte arriesgar nuevamente a nuevos planes pero por una cuestión de aventura ¿no? como sentirse muy solo o sola o sentirse como que se pasa la vida y no se está haciendo nada muchas ganas de crecer y yo creo que esta energía de crecer viene del lado laboral también creo que hay algunos Pisceanos o Pisceanas si están se ve más energía de Pisceanos medios en soledad o inclusive hasta obsesionados con algunas personas se ve algunos Pisceanos si están solos o solas es un mes muy pasional muy para las bajas pasiones cuidado con las traiciones o tal vez puede ser que si vos venías haciendo alguna cosa o teniendo algún tercero en discordia o tercera en discordia pasa algo con esta situación por ahí tenés alguna fer con alguien fuera de tu vínculo normal si tenés a alguien no sé si me entendés lo que le quiero decir pero puede ser que esto se corte también ¿no? como que haya necesidad ya de pasar a otra etapa o dejar de engañar o sale hay un engaño acá que sale en medio de la luz por ahí hiciste algo Pisces que te perturba realmente no nos olvidemos que había salido la carta de nueve espadas que es una carta de medida de perturbación yo creo sinceramente que posiblemente este mes en este momento puedan aparecer viejos recuerdos que te perturben o viejas cosas o viejas cadenas mentales que te hayan perturbado en el pasado tal vez ahora no estás haciendo nada malo pero en un pasado sí y te recordás y el autocastigo puede ser porque hay un peso realmente mental hay un peso a ver si vos estás pensando en alguien y esa persona este signo de fuego es esa persona la que está perturbada y que quiere volver persona de fuego me refiero a alguien de Leo de Sagitario de Arias si vos estás pensando en alguien de ese signo esa persona está apresionada mentalmente hasta arrepentida del pasado hasta arrepentida de lo que pasó pero bueno actualmente lo que está sucediendo es que yo tengo que decirlo Pisces esta vez veo energía de engaño sinceramente pero bueno sabés que creo que tiene que ver con vínculos o con amistades o con gente que vos pensabas que estaba acompañándote y no lo está también veo como una necesidad de que vos querés estabilidad estructura estás como con muchas normas o con muchos dogmas o la espiritualidad inclusive mira se cayó una carta la intensidad no estaba diciendo de esto por ahí acá hay muchas cuestiones de moralidad tal vez lo que te pesa a vos es una cuestión de moralidad o vos sos muy moral o los demás son muy morales con vos ¿me entendés lo que te digo Pisces? entonces atención porque acá hay una energía de necesitar ayuda para salir de estas presiones mentales o cuidado con las celebraciones porque en las celebraciones si estás saliendo con alguien en la celebración puede pasar algo en una fiesta puede pasar algo en un encuentro puede pasar algo una traición hay que estar muy atento a eso no sé si sos vos o sos la otra persona si tal vez hay un juzgar o tal vez hay como hacer una especie de terapia de pareja para sanar algo que se ha hecho mal o algo que hizo mal a otra persona hay mucha intensidad con esta idea y Pisces después el más adelante ¿no? en el más adelante esto que te querés ya liberar de estas presiones mentales ¿no? dejar de pensar yo creo que Pisces va a tener ganas de discutir inclusive ¿no? de ponerse aguerrido o aguerrida de defenderse de soltarse porque intuye fuertemente que algo va a pasar y bueno corta Pisces yo te veo mejor aspectado para ir por nuevas esperanzas hacer una tregua con lo que ya no pudo ser salir disfrutar y transformar esta energía a tu favor hay mucha energía de gente que vibra como Acuario como Libra o como Géminis muy 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 presente con la cual creo Pisces que ya no querés saber nada más y pero es como soltar soltar este recuerdo soltar esto no tiene por qué volver a repetirse hay nuevas esperanzas para vos Pisces va a venir algo mejor va a venir algo mejor ¿sí? va a venir algo mejor mira toda esta energía roja de fuego que salió acá Pisces por eso te digo yo creo que vas a apasionarte fuertemente tenés más ganas de divertirte otra vez ganas de crear creo que soltarte el pelo en el trabajo sobre todo si sos de esos pisianos o pisianas que hacen arte arrancar por ese lado porque la energía está mejor aspectada para crear nuevamente para volver a ponerle garra fuerza huevo como decimos en Argentina a los proyectos laborales esto es lo que te va a dar más energía si son proyectos que tienen que ver con creatividad mejor todavía porque termina el mes con la estrella mira que linda la estrella es esperanza todo lo que tenga que ver con astrología espiritualidad no sé si te digo los dogmas la religión Dios y Jesucristo sino que algo más pagano ¿me entiendes? más de la tierra más de las plantas más de la naturaleza más genuino más cosas antiguas más con eso digamos tiene que ver esta energía un cambio de dogmas pero bueno Pisces con hora de soltarse y de arrancar nuevos proyectos están muy bien aspectados este mes para arrancar nuevos proyectos sobre todo creativo arte música el creador mucha intensidad yo que vos no salgo a pelear con los demás sino que focalizo esto en mi propio proyecto creo que ese es tu consejo Pisces espero que te haya gustado compartime ese café y bueno nos vemos en la próxima le mando un abrazo un abrazo